Definitivamente el fin de año acapara las mejores fechas para el solo. Me encanta Halloween, me encanta el desfile de la independencia, me encanta el día de muertos, el día de todos los santos, Navidad, Navidad, no se diga Navidad. Solo le faltó acaparar Semana Santa, eso también está chido. Pero sobre todo, aquí venimos a hablar de Halloween. Así que para todos ustedes que sus mamás y tías solo les han dicho que Halloween es una fecha del diablo, que celebrarlo es conmemorar a Satanás y un montón de cosas por el estilo, yo les vengo aquí a explicar la historia verdadera de Halloween. Los orígenes de Halloween se remontan a hace más de 3.000 años según la Universidad de Oxford. ¿Qué significa que se remonten a hace más de 3.000 años? El catolicismo empezó, depende de la fuente que consultes, pero de 300 a 400 después de Cristo. Lo cual quiere decir que estas costumbres celtas son de muchísimo más que el catolicismo. Y esto tiene su punto, porque el diablo viene con el catolicismo. Después de todo el diablo es la contraparte de Dios, es el que se encarga de la maldad, por así decirlo. Entonces de ahí de entrada en los orígenes no tiene nada que ver. Después podrán decir, bueno es que es después cuando el Halloween fue evolucionando, para allá vamos carnal. En Europa se celebraba el año nuevo, el Semhain, en la fecha que hoy consideraríamos el 1 de noviembre. Se creía que los espíritus y otras criaturas viajaban del más allá al más para acá y después se iban al más para allá, o sea así más o menos. Hacían el cruce como en la interestatal y entonces se hacían varios rituales por esta fecha. Según el America Folk Life Center de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, uno de ellos justamente era agarrar berenjenas, tallarles una cara un poco horrorífica, ponerle un carboncillo y este encendido. Y era lo que iluminaba el camino de la sal. También lo que se hacía era llenarse la cara de carbón o vestirse, disfrazarse con pieles para que los demonios te confundieran con uno de ellos. Ya que después de todo en Halloween o en esta época otoñal, para invierno, es cuando empiezan las noches más largas y los días más cortos. Que es justamente lo que se cree que hace que esta brecha entre los vivos y los no tan vivos se haga más delgada. Por eso son tan importantes estas fechas incluso para culturas de aquí de México, de hace muchos años. Pero el día de muertos será tema de otro día. Gran parte de estos rituales era para despedir a Lug, el dios del sol. Y los espíritus básicamente salían de noche porque la luz del día como que no les gusta mucho, supongo. Entonces el Seinheim se transformó bastante cuando las autoridades cristianas se mezclaron con estas culturas. Que es cuando el imperio romano conquistó el territorio celta. Entonces las fiestas se mezclaron y dieron paso a la fiesta de la cosecha en el siglo VII. El Papa Bonifacio decretó el primero de noviembre como el día de todos los santos. Para honrar la memoria de aquellos mártires que habían dado su vida por la fe. Víspera de Seinheim se continuó celebrando con hogueras, disfraces y desfiles. Pero se comenzó a llamar a toda esta época, por así decirlo, este final de octubre e inicio de noviembre. Víspera de todos los santos. Que en inglés sería All Hallows Eve. Y esto, como ven, tiene un simil muy grande con Halloween. Y es porque justamente así sucedió. All Hallows Eve terminó derivando en Halloween con el paso del tiempo. Que es la víspera de todos los santos. Las tradiciones de Halloween son diferentes en cada parte de la cultura. Cuando Europa conquistó América en Estados Unidos, estas tradiciones también se pasaron. Se fueron mezclando con las que ya había acá. Y como acá no había berenjenas, pues agarraron una calabaza y pues ahí apañaron algo. En 1840 fue cuando los migrantes europeos transmitieron a América sus versiones de esta tradición de Halloween durante la gran hambruna irlandesa. Y fue ahí donde se tallaron las Jack and Lantern, que son justamente las linternas de calabaza. Pues porque no tenían berenjenas y ya está. Y estas tenían una velita adentro. Inspiradas en la leyenda del Jack el Tacaño. Es historia para otro día. Y esta festividad quedó muy arraigada en Estados Unidos y Canadá. Pero fue hasta tiempo después con el desarrollo del espiritualismo, que es una religión, el espiritismo. Y esta festividad se empezó a celebrar masivamente porque había mucha gente ya que la tomaba en cuenta. Para eso de 1921. Y cuando se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, en 1920, se empezó a hacer de forma frecuente para conmemorar ese día. Y ya la internacionalización del Halloween se produjo a finales de los 70 o inicios de los 80. Ya cuando fue el cine, las series, todo esto. Y sobre todo con el estreno de la película de Halloween en los 79. Y hay muchas leyendas urbanas alrededor de Halloween. Como por ejemplo que algún grupito de locos satánicos asesinan gatos a medianoche. Gatos negros y... ¿no? Lucifer y el marido. Y número uno, los satanistas no hacen eso. ¿No? Número dos, si alguien asesinó a un gato de manera ritualista, yo pensaría primero en problemas mentales más que en satanismo. Después de todo tienen que pensar que los satánicos no son más que católicos que están del lado de Satanás. Es decir, tomando el literalismo bíblico y eligiendo entre los dos bandos, ven a Satanás como un bando de liberación. Alguien que no quiso seguir las reglas ni siquiera de su creador. Y tuvo que pagar un alto precio por ello, erigiendo así su propio camino y tomándolo como un símbolo de libertad y de libre pensamiento. Y también esa historia de que las golosinas envenenadas o que tienen vidrio, cuchillos, cosas así. Y pues hay un sociólogo, Joel Best, que explicó en los 2010, que estos mitos sobre dulces envenenados son básicamente una proyección. Proyección de los miedos de la gente adulta que está viendo el mundo enfrentándose a hambre, guerra, enfermedades. Y esta el cerebro no quiere cargar con este peso. Con este peso abrumador de intentar proteger a su familia de algo que no puede, porque no puede influir en ello. Es mucho superior a él. Entonces esta persona lo que hace es proyectar ese miedo hacia algo que puede controlar de manera más sencilla. Impedir que su hijo vaya a pedir dulces en Halloween. Como esto es algo que puede manejar, es un escape para el cerebro. Y es justamente la bolita de nieve que va creciendo y se vuelve un pánico masivo alrededor del Halloween. Es como lo del pánico satánico, que será también historia para otro video. Así que es proyectar algo mucho más grande, algo más pequeño, que puedo controlar. Y ahí de donde nacen estos mitos infundamentados hacia el Halloween. Ahora, nos enfrentamos al típico cuento de la persona que te dice que sí conoce a alguien que le sucedió que murió envenenado por dulcecillos de la calle. Bueno, supongamos el caso de que es verdad. Supongamos que de verdad en la noche de brujas alguien loco o tarao dio dulces envenenados a los niños que llegaron a tocar su puerta. Número 1, un asesino necesita una motivación, un porqué de hacer las cosas. Número 2, no me jodas que no sería fácil rastrear este caso. Si literalmente en lugares donde hay más organización como en Estados Unidos hay rutas que se siguen para pedir dulces, obviamente se podría llegar a detectar y llegar con quien haya dado dulces envenenados en esta circunstancia. Así que verdaderamente no le encuentro sentido a seguir defendiendo de que estas cosas pasen. Pero en fin, ahora que ya te he explicado por encima la historia del Halloween, tú mismo puedes ahora investigar sobre ella, recopilar más información, comprobar la que yo te he dicho, e inclusive con base de argumentos refutar lo que yo he dicho o agregar más información. Todo siempre desde la humildad y el respeto. Y sobre todo le tienes que dar un buen like y suscribirte a mi canal para seguir viendo más contenido de este estilo. Y de verdad un leakazo ayuda muchísimo. Porque este video, este video de aproximadamente 8 minutos, me ha costado unas 20 horas editarlo. Así que compártelo. Y sobre todo compártelo con esa tía que sabes que aún obteniendo toda esta información y poder verificarla por su propia cuenta, va a seguir diciendo que Halloween es del diablo y que no lo celebres. O te van a excomulgar, desheredar y echar de la casa. Así que nos vemos en la siguiente. Chao. No sé por qué digo nos vemos en la siguiente, si en realidad tú no me ves. Chao.